Un hijo. ¿Tú sabes? ¿Tú sientes qué es eso? Ver nacer la vida del fondo de un beso por un inefable milagro de amor. Un beso que llene la cuna vacía y que ingenuamente nos mire y sonríe. Un beso hecho flor. Un hijo. Un fragante. Fuerte y dulce lazo. Me parece verlo sobre tu regazo palpitando ya. Y miro moverse con pueril empeño las pequeñas manos de nuestro pequeño como si quisieran sujetar un sueño que llega y se va. En el agua fresca de nuestras ternuras mojará las alas de sus travesuras como una paloma que aprende a volar. Y será violento, loco y peregrino. Y amará igualmente la mujer y el vino y el cielo y el mar. Con la seta amarga de la adolescencia beberá en la fuente turbia de la ciencia y tierno cantor irá por el mundo con su lira al hombro dejando un reguero de rosas de asombro y un aureo fulgor. Cruzará el galope lárida llanura, pálido de ensueño, loco de aventura y ebrio de ideal. Y en su desvarío de viajes remotos volverá algún día con los remos rotos trayendo en los labios un sabor pesado. Caminante absurdo de caminos muertos pasará su sombra sobre los desiertos en una infinita peregrinación. Y su alucinada pupila inconforme verá en su destino grabada una enorme interrogación. Pero será inútil su tenaz andanza persiguiendo un sueño que jamás se alcanza. Y ha de ser así, pues no hallará nunca como yo la meta de todas sus ansias de hombre y de poeta. Porque en las mujeres de su vida inquieta no hallará ninguna parecida a ti. Que tú eres la rosa de una sola vida, la rosa que nadie verá repetida, porque al deshojarse se caerá el rosal. Y como en el mundo ya no habrá esa rosa, él irá en su larga búsqueda infructuosa, en pos de una igual. Gracias por ver el video.